Su característica especial, no a todas les gusta lo mismo, pues son como nosotros, es de gustos y hay quienes les encanta, por ejemplo, hace poco comentaban lo de las bugambilias, les encantan las hojas y las flores, a la mía, a la grande les gusta, pero hay tortugas que de plano no las consumen, no les gusta la bugambilia. Bien, en tema de flores, en tema de flores, pues la flor de diente de león, la flor de cerraja, el hibisco, que es el tulipán mexicano, es muy bueno, las hojas del hibisco, el tulipán, la flor como tal, la flor de calabaza, que pues ahorita no hay tanto, aquí por el frío no hay tanto, y pues obviamente es más caro. Entonces, lo ideal es hacer una revoltura de todo un poco, para que coman lo más variado posible, no se estresen tratando de encontrar cosas súper complicadas, porque yo sé que a veces no lo hay, y también depende mucho del país de donde seas, porque yo sé que hay gente que son de otros países, o incluso en el mismo México, ¿no? De repente, se vas al norte, y no, allá en el norte, pues no hay dientes de león, no se da, y a lo mejor en ciertos lados, no encuentran tan fácil ciertas verduras, pero no se preocupen, o sea, no es tan forzoso el decir, ¿sabes qué? No, es que a mí me hicieron un video, yo vi esto, y yo quiero darle esto, ¿no? No, no es tan indispensable. Las cosas hay que variarlas, hay que variarlas, e incluso en el grupo hay un archivo donde ustedes pueden ver qué cosas se les pueden dar. Por ejemplo, en el grupo suben mucho lo que son las plantas de ornato, a mí en lo particular no me gusta dar plantas de ornato, o sea, de repente si suben, le puedo dar esto, y le puedo dar aquello, y le puedo dar, no me gusta, no me gusta, porque pues son plantas que prácticamente, pues son plantas para casa, son plantas que, digo, yo sé que esto tampoco se consigue en la naturaleza, pero por lo menos esto ya sabemos que tiene cierto grado de nutrientes, que ellas van a estar bien, y van a estar sanas, y van a ser unas heces perfectas, y van a crecer. Este es otro tema del que yo quiero también tratar con ustedes. Tú puedes alimentar a tu tortuga como te venga en gana, eso siempre va a ser así, cada quien va a alimentar a su tortuga, y va a haber quien les dé cosas que definitivamente en el grupo desaprobamos, y lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? ¿Qué cosas no se le pueden dar? Acelgas, verdolagas, espinaca, zanahorias, jitomate, apio, cilantro, perejil, este tipo de cosas las descalcifica a la larga. Bueno, fruta también. Bueno, ahorita toco el tema de la fruta. Hace una semana pasada hubo un chico que comentó que éramos muy exagerados, que él le daba, este, pollo, carne, croquetas, y le daba, cuando abría el refri, que le daba, este, col. Y no, amigos, o sea, no se trata de que hagas lo que uno te dice a fuerzas. Sí, sí uno puede darle lo que tú quieras a tu tortuga. Yo siempre les pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Tú puedes alimentar a un niño, sus primeros años de vida, con papas, con refrescos, con dulces, una que otra cosa, fritangas, digamos, quesadillas, gorditas de chicharrón, lo que tú quieras. Y tú vas a decir, no, pues mi hijo ya tiene 10 años, y toda la vida ha comido así, y miren, aquí está, nada de que se muere. Pero sabemos que en el humano esta alimentación es mala, es una alimentación pésima. ¿Por qué? Porque a la larga, este niño, en lugar de vivir 80 años, pues a lo mejor a los 50, a los 40, pues va a tener deficiencias. Entonces, es lo mismo con las tortugas, amigos. O sea, no se trata de decir, ah, pues es que yo le doy esto y nunca se ha muerto y nunca le ha pasado nada. O sea, ahorita, amigo, o sea, ahorita tu tortuga no tiene este inconveniente, pero posteriormente, en lugar de tener una tortuga que te va a vivir 80, 90 años, pues a lo mejor va a vivir 40 o 30, ¿sí? O tal vez menos, ¿sí? A lo mejor, y es un tanto egoísta de nuestra parte de decir, pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no voy a estar para disfrutar a la tortuga, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero lo importante es que nos pongamos la camiseta y digamos, efectivamente, vamos a alimentar a las tortugas como debe de ser, como es correcto. Bueno, sabemos que, de todos modos, muchas de las cosas, pues ellas en su hábitat natural, pues no las encuentran, ¿no? Ellas nunca van a encontrar escarola o un pimiento morrón o una calabacita, ¿no? Ellas se van a alimentar prácticamente de forrajes, de pasto. Y sí, efectivamente, en la naturaleza ellas, allá es Terazulcatas en África, este, pues son carroñeras, ¿no? De repente también se alimentan de animales muertos, de heces, de otros animales. Son animales oportunistas y donde encuentren y donde puedan masticar, ellas no les importan, ¿sí? Pero, ya que nosotros no las tenemos en estado salvaje, pues está en nuestras manos el tener la responsabilidad de alimentarlas como debe de ser, para que tengamos un ejemplar sano, que nos viva muchos años y que no tenga problemas. Se me olvidaba, hay otra hierba, perdón, otra verdura que se le puede ofrecer, que es el alfalfa. La alfalfa tiene mucha proteína. Para tortugas grandes sí se le puede ofrecer con más frecuencia. A las babies, pues yo en mi caso, yo les doy una o dos veces por semana. No les pasa nada si tú juntas todo lo que les estoy comentando y ellas comen un poco de todo, ¿sí? Es importante que, pues también no abusen de esto, ¿no? De la alfalfa, que es muy rica, muy buena la hierba. Pero bueno, ahorita lo que yo voy a hacer es enseñarles cómo voy a combinar todo. Ah, y aparte también, pues vamos a ofrecerle Masuri. El Masuri, pues digo, para babies lo recomendable es remojarlo, pues para que esté suave y les llame más la atención. Ya en grandes, pues como prácticamente ya tragan lo que sea. Aún así yo tomo salas grandes, se los humedezco un tanto. Pero bueno, esto es lo importante. Si tú quieres alimentar con pellets, pues lo ideal es, pues las Masuri, ¿no? Los pellets de Masuri. En todo caso, lo que tal vez se pueda llegar a ofrecer es tortuguetas vegetal. Que tampoco es así como que el hit, ¿verdad? No es lo ideal ni lo mejor. Pero todavía preferible eso a que me digan que, pues, es que de repente agarra croquetas del perro, agarra croquetas del gato. No se van a morir, amigos. Definitivamente no se van a morir. No les pasa nada si se comen croquetas de perro o de gato. Pero no es lo correcto. No es lo correcto porque las tortugas no tienen el mismo sistema de ciertos animales, ¿no? El exceso de proteínas les puede ocasionar problemas. E incluso el Masuri, ¿no? O sea, hay quienes de repente dicen, pues yo nada más le doy puro Masuri. Y ha crecido muy bien. Pues sí, pero hay tortugas que hasta cierto punto, ya después de comer tanto Masuri, se enferman. Se han muerto por hígado brazo, por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es variarlo, variarlo. Pero, hablen con, contacten a Nancy Flores. Ella les puede vender lo que es su producto, que ya viene muy bien combinado, muy bien trozado. Este, Manuel y Nojosa les puede vender el Masuri, este, a granel, en bultos. Entonces, pueden encontrar opciones. Este es el mercado de Michuca, el de Morelos, en Mercado Libre hay también. El chiste es que ustedes vean las alternativas para poder alimentar mejor. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es empezar a partir todo. Y les voy a enseñar más o menos cómo queda la ensalada. Por ejemplo, Carlos Fuentes, Carlos Fuentes, él vive en Michoacán y él tiene una variedad de hierbas muy buena. O sea, a él le nace el yanten, le nace el diente, la cerraja, tiene muchos árboles de hibiscos. Y sus dietas también son muy buenas. Si han podido ver publicaciones de Carlos Fuentes, sus publicaciones son muy buenas. Entonces, les voy a enseñar cómo se muestra, cómo se combina el alimento y ahorita se viene.